Eso es un video de urgencia. Acaban de prohibir el trading con derivados de Bitcoin en Gran Britannia. Voy a hablar en este video sobre el precio de Bitcoin. Voy a hablar sobre el arresto de John McAfee. Voy a hablar también sobre este rumor que hay que el 15 de octubre va a bajar el precio de Bitcoin porque van a devolver 150 mil Bitcoins de una exchange, lo que tú ves en todos los canales de otros youtubers. Y yo te digo porque yo pienso que están totalmente equivocados y el precio de Bitcoin no será afectado por eso. También te voy a hablar de dos altcoins secretos. Entonces quédate hasta el final del video. Dos altcoins que son altcoins de mucho, mucho potencial, pero están abajo, 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 subvalorado, así se llama, subvalorado. Entonces quédate. Bienvenido a Buenos Días Cripto. Me llamo Ronnie Rodrik, soy de Alemania y todos los días publico yo videos sobre criptomodillas puntual y confiable como un reloj suizo. Además puedes ganarte 50 dólares en un sorteo que hago cada lunes. Si me dejas tú, víete abajo en los comentarios. Si no estás suscrito al canal, definitivamente ve para abajo ahorita. Suscríbete, activa las campanas porque yo te aseguro que no te quieres perder ninguno de mis videos. Cada día te llega lo más relevante del mundo de los criptomodillas. También entra en la descripción del video. Ves mi canal en Telegram. Entra a mi canal de Telegram. Es totalmente gratis. No te cuesta nada y recibes mucha, mucha información. De ahí llegas también a un grupo donde hay ya cuatro mil cripto fanáticos que están hablando, ayudándose entre ellos, dándose consejos o poder haciendo preguntas a otras personas con más conocimiento. Como dicho, totalmente gratis. No te cuesta nada. Estamos conectados ahí y hablamos todo el día sobre qué? Criptomonedas, pero vamos a entrar en el mercado. Bitcoin hoy 1.31. Vi en el grupo hoy y dice un baño de sangre, un baño de sangre, no te quería decir un baño de sangre en el criptomarcado. Se ve muy diferente. Aquí vemos Ethereum menos 2 por ciento. Si ha bajado ligeramente el precio. Aquí el volumen. Bueno, la dominancia de Bitcoin a 60 por ciento todavía no sabe si quiere subir, quiere bajar. Link también ha bajado bastante. El mercado está un poco indeciso. Hay algo que se llama FUD. F-U-D. Es fear, miedo, uncertainty, incerteza. No hay certeza. Doubt, dudas. Entonces, qué ha causado todo eso? Sobre eso lo vamos a hablar ahorita. Yo mi análisis ahorita pues la hice de la siguiente manera. El canal creo que no es válido ya porque el volumen, tú ves aquí el volumen absolutamente es muy, muy bajito. Yo creo que más bien aquí tenemos un dos triángulos realmente y me estás viendo aquí. Aquí estamos resistencia, resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte y ya no tiene mucho espacio aquí el Bitcoin. Y bueno, todos dicen y dicen que los youtubers el 15, el 15 de octubre, Bitcoin va a bajar. Yo he leído aquí de una YouTuber y no, no creo eso, no creo eso, pero ahorita te voy a hablar. ¿Por qué no lo creo? Porque simplemente la gente aquí están suponiendo cosas en base a sospechas, no hay ningún, ni un, ni un, ni un dato relevante y te voy a comprobar por qué pienso eso. Entonces, yo todavía aquí no he entrado en el mercado y si tú estás viendo, ese es el chart de cuatro horas de Bitrex. El mercado es muy, muy, muy imprevisible en este momento. Aunque sí tenemos aquí una buena, un buen range de aquí hasta aquí. Y si tú haces, por ejemplo, trading, si tú compras en este precio aquí, subo y baja entre, ¿cuál es? 10,419 y 10,800. Pues sí, puedes obtener algunas ganancias inclusive si tú tomas eso y lo pones un poco más para arriba aquí. Entonces, si ves que puedes, hubieras podido obtener ya grandes ganancias comprando, vendiendo, yo no lo hago, yo no tengo el tiempo de estar frente a la computadora todo ese tiempo y tú sabes que el trading no es realmente mi fuerte. Yo sí compro y vendo y sí hago mis análisis, pero a mí me gusta más comprar una criptomoneda y después, pues esperar que sube y baja. HODL, dices en inglés, sí, porque es menos estresante. Y creo que ganas exactamente lo mismo. Si tú compras Bitcoin y esperas, en vez de comprar, vender, comprar, vender, tienes que ser un trader muy, muy, muy bueno y no me considero un trader muy, muy bueno. Tienes que ser mejor trader que los demás porque aquí en el mercado del trading, como tú sabes si sigues mis videos, aquí no se imprime dinero. Aquí no se imprime dinero. Aquí el dinero pasa de una mano a la otra. Entonces, otros traders quieren tomar tu dinero. Ellos quieren tomar tu dinero y tú quieres tomar su dinero. Sí, entonces tú tienes que ser más inteligente, más, con más conocimiento, más habilidades de ellos. ¿Tú crees que tú tienes más habilidades de trading que los demás? ¿Tú crees que eres más educado, capacitado en el trading que otros traders? Si es así, pues felicidades. Siga haciendo trading. Pero si no es así, considera mejor a largo plazo invertir en proyectos que tienen ciertos indicadores que van a subir tanto la tecnología como el exposure, ¿sí? Que un equipo de marketing, ya tú sabes, no quiero repetir en cada video lo mismo, pero aquí si el precio sube o baja, en muchas ocasiones no tiene nada que ver con la tecnología, no tiene nada que ver con las bases, con la visión, sino a veces, en la mayoría de los casos, con qué tan bueno es su equipo de marketing, cuánto dinero invierte el marketing y demás. Bueno, ahora, un dato muy, muy, muy interesante. Cuando mucha gente te dice, oye, que está ya todo indeciso, que nadie sabe si va a subir, va a bajar, está muy aburrido el mercado, los on-chain data, tú sabes que yo soy un gran fanático de los on-chain data, como Glassnode, por ejemplo, lo está proporcionando, dicen que las nuevas direcciones, las nuevas billeteras de Bitcoin, ¿sí?, está en el máximo, en el punto más arriba en los últimos dos años, ¿sí?, después de China, ¿sí?, está haciendo publicidad por cripto, básicamente, ¿no?, entonces, aquí dice también Glassnode, ¿ves?, Garner Noted, 22,000 nuevas billeteras fueron creadas, y tú puedes ver todo eso en el blockchain, si tú tienes un full node, tú puedes entrar al blockchain, puedes guardar todo el blockchain en tu full node, y puedes ver todos los movimientos desde el primer día, cuántas billeteras están, tú puedes, inclusive, cuántas billeteras están en ganancias, ¿sí?, en ganancias, ¿cómo lo puedes ver? Pues tú hagas, haces una comparación del último movimiento de Bitcoin que ha hecho esta billetera y comparas el precio del Bitcoin de este día con el precio de hoy, y si el precio está más arriba, desde la última vez que fue movido este Bitcoin, pues es de suponer que esta billetera está en ganancias, claro, puede ser que has comprado antes cuando era más caro y lo moviste a la billetera, pero no tiene caso, ¿no?, no tiene lógica, pero te digo, no te dejes engañar, de todos estos gurús o todas estas, sí, mainstream media, ya el mercado de criptomonedas está creciendo constantemente, mucha gente nueva entran y esa es la prueba. Ok, ahora, hablamos sobre el posible desplome del mercado, como lo he dicho en algunos videos, el día 15 de octubre. Yo te digo que yo no creo que eso va a pasar. Primero, no es cierto que el 15 de octubre van a devolver los Bitcoins, no es cierto. El 15 de octubre le han dado fecha a la persona que está encargado de hacer todo este movimiento, de la devolución, de definir, de definir cómo y de qué manera se va a devolver. Tienen que definirlo hasta el 15 de octubre. No quiere decir que este día, ¡pum!, así lo van a devolver. Además, dudo mucho, o digamos, esta fecha lo han atrasado muchas, 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 muchas veces. Entonces, lo más probable es que la van a atrasar otra vez, ¿sí? Entonces, no te dejes engañar. Te ponen esos, te ponen esos noticias para que entres al canal y ves los videos, ¿sí? Obviamente, aquí. Aquí estás viendo que están hablando, ¿sí, del 15? Y, obviamente, tienes que entender una cosa, que tampoco son bobos. Ellos saben que, aquí decía el número, esos son 150,000 Bitcoins, serían hoy... Bueno, la mayoría de las personas, cuando fue hackeado este exchange, el Bitcoin estaba a 400 dólares. Imagínate, la gente está totalmente... en ganancias, ¿sí? Entonces, yo te pregunto, si tú hubieras comprado Bitcoin por 400 dólares, 400 dólares, y ahorita tú estás recibiendo Bitcoins, tal vez mil Bitcoins, eres una ballena, ¿sí? Tal vez, porque a 400 mil Bitcoins, 400 mil dólares, no es tanto, pero ahorita, pues, es multimillonario. Sí, aquí decía el número exacto. Bueno, más o menos son 1.5 billones. 1.5 billones, yo había visto el número, ¿dónde lo tengo, dónde lo tengo? Bueno, así es a veces, ¿sí? Y 1.5 billones, ¿sí?, de los 150,000 Bitcoins que van a regresar, podría causar una enorme, enorme caída, un desplome. Eso es cierto, ¿sí? Eso es cierto. Precisamente por eso no lo van a hacer, ¿sí? Lo que puede pasar es esta profecía que se realiza por nosotros mismos, ¿no? Nosotros decimos, ¡ay, el 15 se va a caer el Bitcoin! Vamos a vender, vamos a vender, no quiero que pierda mi dinero. Y por nuestra propia acción, por el miedo que tenemos, nosotros hacemos cumplirla. Esta, 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 bueno, pre, ¿cómo se llama? ¿Predicción o? Sí, pues ya sabes de qué hablo, ¿no? Entonces, yo no creo por esas razones, porque primero lo han aplazado mucho, muchas veces. Segundo, porque no es una fecha para entregar, sino simplemente para definir cómo y cuándo se va a entregar. Y tercero, estoy seguro que se va a entregar gradualmente. Por ejemplo, podrían, podrían, no sé, dar a la gente mil Bitcoins y eso 150 veces, ¿sí? Vamos a decir cada dos días y en un año cada uno tiene sus Bitcoins. Entonces, no creo, dudo mucho que lo van a hacer así bruscamente. Pero bueno, ahí ponme tu comentario y dime lo que tú piensas. Dime que has visto en otros canales, te están tratando de meterle miedo o lo que sea, ¿no? Bueno, aquí, eso es también una noticia muy, muy, muy importante. El FCA, Financial Conduct Authority, la Autoridad de la Conducta Financiera en Reino Unido, o Gran Británia, como lo quieres hacer, decir, no permite, no permite ya derribados, derivados de cripto, ¿sí? Y tampoco ETNs que son exchange traded notes, opciones, por ejemplo, ¿no? No puedes hacer trading. El crypto trading en sí no está afectado por eso. Pero sí, como yo, por ejemplo, lo hago, trading apalancado, que tú realmente estás comprando derivados, ¿sí? Estás comprando derivados. También, BACT, por ejemplo, BACT y el Chicago CME, Chicago Merchant Exchange, ellos están negociando derivados. No están negociando Bitcoin, sino derivados, ¿sí? Documentos, instrumentos financieros basados, ¿sí? O fondeado, ¿sí? Con un fondo de Bitcoin, respaldados en Bitcoin. Entonces, eso fue prohibido. Y eso, la verdad, yo lo veo muy, muy, muy mal. ¿Por qué? Porque están tratando más y más y más meterse en este mercado, regularizar este mercado. Por un lado está bien, pero por el otro lado también es bastante peligroso. Porque acuérdate una cosa. Estos Bitcoins fueron hechos realmente porque para no depender más del sistema financiero. Y ahorita, como ya no es el Bitcoin en sí, ya existen derivados. Derivados que también pueden incluir y están influyendo y manipulando el mismo precio del Bitcoin, ¿sí? Y ahorita, a través de esos derivados, están tratando de regular, regularizar este mercado. Entonces, a mí no me gusta para nada. Y creo, sí, eso sí creo que puede afectar. ¿Por qué? Porque mucho capital que ahorita está dentro del cripto, porque hay mucha gente, instituciones inclusive, que están haciendo trading, ya no lo pueden hacer porque está prohibido. Entonces, a mi punto de vista, así para el Reino Unido. Aquí, John McAfee. ¿Quién no lo conozca? John McAfee, ¿tú lo conoces? Es un loco ese tipo. Y bueno, con tanta locura, creo que ya le borraron aquí la foto. ¿Lo arrestaron en España? Lo arrestaron en España. Lo está pidiendo Estados Unidos por evasión de impuestos. Y aquí dicen que, pues, eso es algo que es muy común en el mundo de las criptomonedas, los impuestos. Entonces, si tú vives en un país y tienes que pagar impuestos, yo te recomiendo, infórmate bien, infórmate bien, porque eso se puede obviar un problema muy grande. Aquí, en Alemania, también tenemos leyes bastante exigentes, pero en Alemania es así, que si tú tienes criptomonedas más de un año, ya no tienes que pagar impuestos. ¿Sí? Por eso yo prefiero tener criptomonedas. Y si tú miras un año para atrás, si tú ves el principio de Bitcoin y lo ves hoy, pues te das cuenta que siempre, siempre, siempre estás ganando. Estás ganando. Y no haces nada. No estás mirando la pantalla y mirando sube, baja, sube, baja. Te mueres un facto cada dos días. Entonces, es más tranquilo. Y yo te recomiendo de informarte bien sobre la situación en tu país en cuanto a pagos de impuestos en relación a criptomonedas para que no te pase lo mismo que el pobre John McAfee y que te vas a la cárcel. Ahora, México y América Latina son uno de los más grandes adoptadores de cripto. Y a veces, yo he vivido mucho tiempo en América Latina, en México, en Ecuador, en Panamá, en Costa Rica, en Cuba. Y en muchas ocasiones, los mismos ciudadanos, las mismas personas que viven los países, dicen, no, que somos tan atrasados y nuestra política y tercer mundo y segundo mundo y no sé qué, no sé cuándo. Está bien. Pero en cuanto a buscar soluciones y adaptarse a lo nuevo, realmente ustedes están muy avanzados, muy avanzados. ¿Por qué? Porque en Alemania, por ejemplo, la gente, sí hay mucha gente interesada en criptomonedas. ¿Por qué? Porque son gente inteligente y quieren ganar dinero. Pero la gente común y corriente no se fijan en cripto porque no lo necesitan. En México, por ejemplo, si tú vives en una zona rural, si tú vives en San Sebastián, San Sebastián se llama en Chiapas, y vives en la jungla, en un rancho, y no tienes acceso a servicios financieros, no tienes banco, no tienes ni una tarjeta, tal vez, a lo mejor hay gente que no tiene ni credenciales y no le están en cuenta bancaria, entonces te conviene tener Bitcoin o criptomonedas porque cualquier banco puede estar incluido en un sistema financiero mundial que no hace diferencia entre blanco, negro, amarillo, gordo, flaco, alto, chaparro, lo que sea, ¿no? Entonces, aquí están diciendo América Latina, imagínate, representa 7%, 7% de todos los movimientos de criptomonedas en el mundo entero, y de esos 7% México, ¿sí? Se lleva al 11% y la adaptación está más y más y más y más grande y también dicen aquí las remesas, ¿sí? Las remesas en el mundo tradicional, las más grandes remesas están en Estados Unidos a México, ¿sí? Y ahorita están viendo que más y más y más están haciéndolo con criptomonedas y eso es algo que a mí me encanta, me encanta de ver eso porque estos, yo viví mucho tiempo en México y cuando tú quieres mandar dinero de México, de una ciudad a la otra, te cobran el 10%, imagínate, quieres mandar mil pesos y te cobran 100 pesos, ¿por qué? Porque dicen, ah, pues a ver cómo lo haces, pues no hay de otra, yo tengo el monopolio, mi amigo, el político, me dio el derecho de solamente yo lo puedo hacer, ¿sí? Pero ahora, pues, y hay de otra, y a mí me gusta mucho eso, no sé cómo ves tú, cómo es tu país, puedes mandar mi dinero fácil, rápido, te cuesta mucho, te exige mucho, mucho requisito y estás feliz de tener ahorita este plan B que puedes mandar dinero, valores en segundos, sin pagar, casi nada, a mí me encanta, ponme en comentarios como tú lo ves. Mira, aquí, dos monedas alternativas, altcoins, ¿sí? Que están en su punto más bajo, en su punto más bajo jamás. Tú sabes que en algunas ocasiones hablamos sobre criptomonedas, yo te hablo sobre criptomonedas, no lo recomiendo, porque no recomiendo nada, no me hagas caso, no seas eso financiero, soy un alemán loco que habla todo el día en el internet sobre cripto, nada más. Entonces, todo lo que yo digo no es una asesoría financiera, no tengo una licencia, siempre haz tus propias investigaciones, cuando yo hablo de agua, haz tus propias investigaciones y toma una decisión y siempre tus decisiones están a propio riesgo. Mira aquí, Zerom, Zerom es un, es un proyecto muy, muy, muy interesante que viene derivado de, de otro proyecto sobre, cual ya había hablado una vez aquí y son, es un equipo bastante interesante que nos da el fundador y los desarrolladores, gente bastante reconocida y mira nada más aquí, mira esta línea, mira esta línea de tendencia que le ha dado resistencia, 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 aquí ves inclusive un falling wedge, un falling wedge, un, un, un canal descendiente, sí, y aquí tienes tú realmente un 68% de probabilidad que eso va para arriba, imagínate, si tú compras aquí y solamente llega a su all time high nuevamente, sí, ¿cuánto te vas a ganar? es la moneda SRM0, aquí, sí, no habla sobre el proyecto tampoco y habla también de PENTA, PENTA, falling alongside resistance, también bajando abajo de la resistencia, ves aquí, abajo, abajo, abajo y también está creando un pequeño canal aquí y yo creo, sí, mira qué tan lejos está de su máximo, sí, entonces investiga, investiga, no quiero que compres, no compres, porque yo lo digo, investiga SRM y investiga PNT, ok, porque es bastante interesante y son dos proyectos sobre los cuales yo también he hecho investigaciones, inclusive tengo los dos una pequeña posición pero desafortunadamente las compré antes, antes de bajar, pero así es el mundo de las criptomonedas, a veces todo sube, a veces todo baja, eso es así a la postre si tú entiendes este mercado y entiendes de que aquí no se trata de acumular más y más y más de este dinero Fiat, que de todas formas ya en un futuro nadie lo quiere tener, si no se trata de tener la cantidad más grande de criptomonedas para el momento cuando todo el mundo los quiere y busca y solamente los que tienen pues tienen el poder de decidir sobre PESA, ¿no? Si tú tienes bitcoins y ya nadie vende bitcoin, ¿sí? Ya nadie vende bitcoin porque dicen yo lo mantengo aquí, yo tengo eso para seguridad, para asegurar mi patrimonio y entonces hay dos millones de personas que buscan bitcoin porque se acaban de enterar que es tan bueno que es mejor que el oro que no se puede falsificar que no puede venir abajo del mar y encontrar toneladas de bitcoins no se puede no se puede falsificar ¿sí? y quieren comprar bitcoin y tú tienes un bitcoin y bueno esto lo vendo pero quiero un millón de dólares por él ¿sí? pues entonces tienen dos posibilidades no comprarlo o comprarlo ¿sí? pero prepárate para eso entonces aquí muy importante que entiendes eso a veces la gente compra y se desaniman ¡ay! bajó bueno si bajó pues felicidades toma dinero y compra más para acumular más ¿no? obviamente ojo no todas las criptomonedas van a subir mucho menos las criptomonedas que bueno no tienen no tienen ninguna razón de existir no resuelven ningún problema o o crean un pseudo problema para luego resolverlo ¿no? eso sí muy mucho cuidado con eso yo he invertido muchas muchas monedas DeFi que yo veo un caso de usabilidad y aún ahí estoy seguro que algunos van a perder su valor totalmente van a desaparecer van a tener cero valor entonces eso es así ¿ok? muchas gracias por ver mi contenido definitivamente déjame un like no te lo olvides por favor ponme tu billetera para tú también a lo mejor ganarte los 50 dólares en Bitcoin el lunes entra en mi canal en Telegram lo encuentras en los enlaces y también en el primer comentario ves un enlace y ahí tú puedes entrar en una página y puedes obtener hasta 150 dólares gratis de Bitcoin hasta 150 dólares gratis Bitcoin regístrate en las plataformas Crypto.com y SwissBorg que te ofrecen comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas a un precio muy accesible porque están conectados con varias bolsas y también una tarjeta Visa que te permite en tu país gastar tus criptomonedas gastar tu Bitcoin Ethereum lo que sea sin dar mucha vuelta sin tener que no sé cuántas exchange y pensar cómo vendes o cómo tienes tu dinero sino simplemente vas al cajero pones tu tarjeta de Crypto.com y sacas dinero o pagas cuando quieras ok muchas gracias por ver este video hasta el final te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días Crypto